Un fin de semana lleno de actividades tuvo la comuna de Mejillones. En el marco de las actividades de verano 2020 que la ilustre Municipalidad de Mejillones, liderada por el alcalde Sergio Vega y el Consejo Municipal, organizaron para toda la comunidad y turistas que la visiten, el pasado fin de semana se desarrollaron una serie de entretenciones para el público. Entre ellas estuvieron las esculturas de arena, donde los participantes tuvieron una hora para emplear toda su creatividad y talento en la costa mejillonina. La dupla ganadora consiguió ganar 100.000 pesos, el segundo lugar 80.000, seguidos por el tercer lugar de 60.000 pesos. No, bien, porque juntan a la familia, se junta tanta gente, es bueno que tenga movimiento la playa, súper entretenido. ¿A qué construyeron ustedes? ¿Un castillo? Un castillo para Mejillones, porque le hace falta igual acá un castillo a Mejillones. ¿Qué van a tener con el premio? ¿Su nombre, amigo mío? No, no llegó de premio porque no hacía alta falta, estaba en una situación difícil y no acompañó la suerte, el destino que hizo así. Seguidamente se realizó las carreras de balsas en dos categorías distintas, versión femenina y masculina. Los concursantes debieron recorrer un tramo de la bahía dando una vuelta a la balsa para finalmente retornar al punto de encuentro. Al igual que las esculturas de arena, los premios fueron de 100.000, 80.000 y 60.000 pesos para los tres primeros lugares. Súper buena, súper divertida y también ayuda para mantenerse en forma para el deporte, así que feliz y contento de que hagan esta actividad acá en Mejillones. ¿Y qué te parece que le hagan su calidad para la comunidad? No, súper bueno, súper bueno para intensivar a la gente, ojalá que más niños y jóvenes se motiven a participar porque igual falta que se animen nomás y vengan a participar porque es muy bueno y aparte se gana platita. Una actividad muy linda, considero que la actividad estuvo muy fuerte, buenas competencias y lo importante es disfrutar y que se anime un poco Mejillones que hagan todo lo que es la playa y bueno, muy bueno todo en general. Esta es una iniciativa que se enmarca en la actividad de verano 2020 que el alcalde Sergio Vega Venega y el Honorable Consejo Municipal propusieron para este verano para que toda la comunidad tuviera momentos de esparcimiento y de calidad con toda la familia para Mejillonino y Mejillonina y también para los turistas y fomentar también el turismo en la comuna. El público asistente y los participantes se demostraron felices y satisfechos con las actividades que el municipio y los funcionarios municipales realizaron durante este fin de semana.